Amigo secretario o secretaria de despacho, ellos no son sus empleados, ellos son funcionarios públicos. Hablo del equipo de trabajo que lo rodea a usted. ¿Es que usted por qué cree que esos funcionarios están hechos para hacerle venias, para hacerle gestiones o vueltas, como decimos, para llevar y traer, para hacer su voluntad, y no específicamente las funciones que tiene cada cara? Muy bien que sean sus amigos, perfecto. Muy bueno que sea parte de un equipo al que usted aprecia. Maravilloso que usted tenga a unos más amigos que otros, pero equivocado totalmente que usted crea que son sus empleados, sus obreros, sus fans, casi que sus seguidores. So, la función pública tiene muy claramente delimitada las funciones de cada quien. Para eso existen manuales de funciones. Y en los manuales de funciones, en ninguna parte dicen que esos funcionarios deben rendir pleitesía al jefe, hacerle los huevitos como a él le gustan, enretunarle los zapatos, ir a hacer las gestiones de banco, etc. Muy bueno que usted sea un gran líder. Maravilloso que usted tenga a todo el mundo a su alrededor. Pero ojo, hay funcionarios de carrera que no necesariamente son parte de su equipo porque usted no los nombró, porque usted no los escogió, porque usted no los seleccionó, porque ellos se ganaron un derecho. Y seguramente lo están haciendo muy bien. Y señores alcaldes, señoras alcaldesas, las secretarías no son de los concejales. Los concejales no son coadministradores. Está bien que usted, de alguna manera, parie en los acuerdos políticos. Usted hizo pactos. Usted tiene que ceder parte de la administración en el sentido de dar participación a las fuerzas políticas que lo apoyaron. Pero eso no quiere decir que el concejal vaya allá, a la secretaría, al orden. Eso no está sucediendo mucho. Y entonces ese plan de desarrollo pues se pierde porque por ahí, por esos intereses particulares, es por donde entra un demonio que se llama corrupción.